El Tribunal Constitucional es un órgano constitucional autónomo, independiente de los poderes del Estado. No pertenece ni al poder ejecutivo, ni al poder legislativo, ni al poder judicial. Es uno de los más importantes órganos constitucionales autónomos, conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Contraloría, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público, entre otros. Está compuesto por mandato de la propia Constitución de 1993 por siete magistrados, que son elegidos exclusiva y únicamente por el Congreso de la República, con los dos tercios del número legal de congresistas. Es decir, si en este momento son 130 congresistas, se requiere para ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional 87 votos. El mandato del magistrado del Tribunal Constitucional es por cinco años. No hay reelección inmediata. Es decir, pasando un periodo de cinco años, el magistrado puede ser reelegido, pero no inmediatamente. El magistrado del Tribunal Constitucional tiene las mismas prerrogativas que el señor congresista. Tiene inmunidad sobre sus decisiones y sobre sus votos. No da cuenta a ninguna institución ni a ninguna persona sobre sus votos y está sometido solamente a la Constitución y a su ley orgánica. Resuelve los problemas relativos a la inconstitucionalidad y a los efectos competenciales de los poderes del Estado y de los órganos constitucionales, así como los procesos de la libertad, como el habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento.